No, desde aquí No actives la alarma, no la actives yo ¿Cómo voy a activar yo la alarma? Hacemos estúpido Voy a activar yo la alarma para cogerme a mí mismo ¿Cómo va la cosa? Espérate Espérate, sigue, sigue Sigue volando, vale Anda, mira, el flamento de Animus Joder, desde aquí se puede subir, macho Cuidado ¡Oh! 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 ¡Un pujazo! Joder, macho Cuidado toda la vuelta antes, muy bien A ver ¡Oy! 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 Ignorantes Voy a ir eliminando a la gente de arriba Que son los que me pueden ver Cuidado Bueno Me voy a sacar un poquito con dos de espalda, ¿no? A el pobrecillo le he pegado No, creo que me ha pasado ¡Uy! ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? No me ve nadie Ya está La próxima vez No apareces Ya sabes que la curiosidad Mató al gato Eh, ¿Quién me está viendo? 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 No me ve nadie No me ve nadie Subo rápido ¡Uh! Ya está No ha visto nadie A ver si se ha ayudado a un tiraco Me coge el arma Ahora tiene Si él le se pega un tiro Pues, sí Que se asume el caballero De fondo ¡Uh! Lo he visto, lo he visto, lo he visto No llega Ya está Hasta luego, Tommy ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Qué cojones? ¿Ha dado la alarma? ¡Hijo puten! Pero... ¿Puedo? ¿Y si bajo directamente con toda la alarma de esta? ¿Por qué es que no me gusta el tan sigilo? No me gusta No, tío Es que yo no la activo Que son ellos que la activan ¿Cómo me la ativa yo la alarma para cogerme a mí mismo? Es la imbecilidad Uy No me ves Estoy en una valla Cuidado Que pasada, chaval Hasta luego No me ves No me ves Hostia Te dije que no me veías No Ya lo he andado otra vez ¿Pero quién? ¿Quién os ha? Es tú que siempre queda la alarma Me cago en su madre Voy directamente a la alarma la voy a cortar y ya está Y que se ha encantado por mí Me nos cago a todos y punto Vamos a hacer ese plan A tercera va la ventida ¿No se da cuenta de ese que está haciendo el terror a todo el mismo? Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Mátalo Ya han dado el ataque Ya está Ya le ha andado la alarma Ya le ha andado Ya le ha andado No, no, no Coge Coge el fusil Coge el fusil Al acto O a los actos de piratería Siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero Y por la presente ordenamos a todos nuestros almirantes Capitanes y otros oficiales que se encuentren en esta mar Así como a todos nuestros gobernadores Qué suerte tienes de que no lleguen estos fusiles de mierda Castillo u otros lugares de nuestras plantaciones y a todos nuestros oficiales Salta Aparece por ahí Se ha llevado el tiraco en 3 Se ha llevado el tiraco en 2 Se ha llevado el fusil Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tiraco No Cojones Cojones ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le va a dar? 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 ¡Me cago en tu madre! ¿Pero cuánto tardas en recargar el fusil? ¿Cuánto tardas en recargar el fusil? No puedes recargar tanto Cago en la leche Cago en la leche Yo voy a medir Yo voy a medir ahora aquí en una misión esta Sabotea la alarma mata a los guardias con el lado de una cornisa Sí, sí tranquilo que vas a sabotear la alarma rápidamente ¿Pero qué haces? Está por culo Siguiente Estoy hasta las narices Venga, hasta luego Sabotea ¿Puedo que vos sea anónimo? Soy anónimo Soy anónimo No vais a tocar la alarma a ninguno chaval Cuidado la bomba la bomba la bomba Dale, dale dale, dale dale, dale Que buena esa ¿Qué me ha dado? ¿Otro más? No Ni de coña Necesito un botiquín o algo ¿Se anónimo ya o qué? Sí ¿No era tan complicado hacer esto? Yo creo que no Oh Espérate Voy a robar un cofre Para mí Vale Robar los planos Es que estoy por enfrentarme a todos y ya está como he hecho ahora Te vas a llevar un tiraco por dentro metido Y no, ahí se nos trae dos, macho No, es que ¿Por qué me disparas? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué vienes? ¿Dónde vas? No ¿Pero qué alarma vas a dar tú? Si no hay alarma Si no hay alarma Uy No sé si lo hacen que Asómate ¿Por qué? Eh 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 Me había dos tiracos ahí va el amigo Saqueo Saqueo Tan complicado ver hacer esto ¿Qué he tenido que hacer cinco veces? Espero que sean sensatos caballeros y acepten el perdón del rey lo antes posible Pues hasta entonces quedarán confinados en Nassau Lo lamento pero ¿Qué pasa? Este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público El gobernador lo ha explicado con claridad Gusanos Llevad este mensaje Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello Calma Comodoro Chamberlain Somos mensajeros no verduros Todavía Todavía Te voy a dejar la otra mejilla peor de la que tienes la derecha La izquierda está peor que la que tienes la derecha ¿Eh? ¿Dónde se ha metido el otro? Estos no tienen pinta de ser gobernadores Golpe de suerte Muchachos Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda Golpe de suerte Exactamente ¿De qué hablas? que alguien que alguien lo pare que alguien lo pare Es verdad lo que dice no podéis asumirlo ¿Qué significa? ¿Qué significa el gesto ese que ha hecho? ¿Qué significa? Necesito un trago Yo también Buah Nos lo pasamos por fin Me cago en la leche Macho Continuar Hasta aquí la misión de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado bien colarnos Al final lo hemos conseguido Me he dado un buen rodeo En una parte Pero bueno Al final he llegado He ido directamente a lo que tienen que hacer Me ha salido bien Y bueno Me ha pasado bastante bien Espero que os haya gustado Un saludo a todos Comentadme lo que os ha parecido Like si os ha gustado Y suscribiros si no os dais Un saludo a todos Adiós